Promoción 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 Chami, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde nos han mandado? Creo que nos han mandado a propósito, Promoción Acá no hay nada, ni carro, pasa Nos vamos a morir de hambre, caramba Pero voy a hacer una cosa Vamos a intervenir a todos ¡Claro! A todos Si es posible a todos los animales, al perro, al gato A todos Al cuy A todos ¡Claro! A patas Si, 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 porque si no vamos a morir de hambre ¿Hm? 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 Ay, haz caso ¿Qué pasa, papacito? Haz caso a la autoridad, al comandante que está haciendo este mundo Haz caso ¿Qué? Pero vehículo dice, pero de repente el vehículo va a pasar así Haz caso, haz caso A ver A ver, la palanca está ya O sea que está ya Contrarreusado, hay que ¿Cuál palanca, papacito? Ese es su huevito Déjale, papacito A mí, borré, su huevito Déjale, ¿Ese es para qué? Para que pueda trabajar, reproducirse La palanca también está enraza Ah, papacito, ¿Algún problema, papacito lindo? Sí, 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 sí ¿Por qué su micro no tiene placa? Ah, es que Él utiliza colgates Total 12 ¡Graciosito! Caramba, que graciosito ¿Sabes qué? Oye, ¿sabes qué? No, 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 una broma ¡Promoción! ¡Graciosito! ¡Graciosito! ¡Promita papeles! ¡A tijera! ¡A te gané! ¡Graciosito! ¡Pero papacito, papeles dice, fe! O tijera, he dicho, fe! ¡Promoción, promoción! ¡Promítame, permítame! ¡Señor! ¡Ciudadano! Por favor El espejo retrovisor Está flojo Hay que ajustar Ese es automático, papacito ¿Qué pasa? ¡Ese es automático! ¡Promoción! Voy Acá hay plata Con esto lo fregamos Acá hay un capo No cargan dinero ¡Documento de identidad, por favor! ¡Documento de identidad! ¡Documento de identidad! ¡Promoción! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Licencia! ¿Licencia? ¿Qué tipo de licencia será? ¿Licencia de funcionamiento? ¡Licencia de conducir! 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 ¡Mira! ¡Revisión! ¿Revisión, mamá? ¡Revisión! ¡Acá está de papacito lindo! ¡Ahí está, Revisión! ¿Está bien, Revisión? ¡Aaaaaaah! Ya sé, ya sé, no conocí ¡Eh, eh! ¡Recibo de luz! ¡Recibo de luz, mamacito! Sí, sí, recibo de luz, por favor ¿Pero por qué recibo de luz, papacito lindo? ¿Cómo que por qué? ¡Ah! ¿O sea, por qué tiene el significado como el luz solar o no? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, que tiene recibo de luz, pero nada más! ¡Jos! Oye, ahí paga el recibo de los dos ¡Ah, ahí está, papá! ¡Ahí está, recibo de luz! ¡Recibo de luz! ¡Recibo de... agua! ¿Recibo de agua? ¡Recibo de agua! Pero, además, si está agua, ¿no? ¡No ves ya en mi casa! ¿Cómo que no? ¿No ves que es el vehículo? ¿Cosume agua o no consume agua? ¡Ah, sí, toma agua de fricina! ¡Ya ve, entonces! ¡Ese es un documento indepensable que tiene que tener! ¡Cosume agua o no consume agua! ¡Aga el tape! ¡Agarra la carta de todos los meses! ¡Aga el tape! ¡Aga el tape! ¡Recibo también! ¡Ya sé! ¡Vamos, cuéntame! ¡La cuenta que nada cuesta! ¡¿Sabe qué?! ¡Ya! ¡Ehh! ¡Auto baló! ¡Auto baló! ¡Ata el tape! ¡Aaah! 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 ¡Aca en el campo no usan papel higiénico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aca usan piedras y hierbas! ¡No más! ¡Con esto lo fregamos! ¡No, caramba! ¡Listo! ¡Ya! ¡Papel higiénico! ¡Papel higiénico! ¡Papel higiénico! ¡Papel higiénico! ¡Así es! ¡Así es! ¡Papel higiénico! ¡No tiene! ¡Aaah! ¡Sequi! ¡Doscientos! 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 ¡Bueno! ¡Como sabrá ciudadano! ¡Ya! ¡Es doscientos soles! ¡Ahí está papacito lindo papá! ¡Aaah! ¡Papá! 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 ¿Sabes qué? ¿Papá? Mejor creo que hay que... hay que sincerarnos 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 ya ¡Papacito! ¿Ya me puede ir? No, este... ¿Sabes qué? ¡Papacito! 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 Acá está todo ¿Está ok? Mis felicitaciones las en la ciudad cuentan con todo si tú comas el carajo ¡Mis felicitaciones! ¡Mis felicitaciones! ¡Mis felicitaciones! Pulito mira como ustedes sabrá mira nosotros mira donde estábamos acá nuestra familia la situación está complicada ahorita no hay dónde comer una colaboración ¿Qué dices? Por ahí, mira, se empezó hace rato, chaval, mira, mira, me haces demorar, mi Cholita también, ¿qué va a pensar? Cuando se trata de colaboración, hay que colaborar, papá, como somos paisanos, somos vecinos, somos humanos, papacito. No te preocupes, yo le colaboro, papacito lindo, yo le colaboro. Dios le va a bendecir, Dios es grande. Sí, papacito, yo le colaboro, no se preocupe, papacito, no se preocupe, papacito, vamos a tener una cita. No importa, sea poquito, pero te da emoción, sí, no, papacito, ahí está, papacito, ahí está, canchita con quesito para que puedas comer, agarra, papacito, ahí está, más chiquita también para la familia, papacito, ahí está, moroncito, papacito, ahí está, moroncito, con parte rotosa, papacito, ¿qué tipo de colaboración es esto? No, 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 no. Comida, 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 promiza, 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 promiza. ¿Ah? ¿Hm? ¿Tu muerte? O sea, no dao esto, mira. ¿Qué es eso? No me gusta la cancha. Oye, mi moron también raspa la garganta, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah, no, 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 no ¿qué va a hacer? ¡Ufregol! ¡Gracias!